Dale vida a tu creatividad con los cursos talleres del municipio de La Oliva, palma, macramé, yoga, pintura, corte y confección, entre otros, impartidos en los centros culturales de todo el municipio. A partir de los 16 años de edad, ya puedes inscribirte en la web municipal laoliva.es. Las plazas son limitadas, ah, y todas las actividades son totalmente gratuitas. Organiza la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales.